Bueno gente, comenzamos lo que sería la segunda partida en lo que sería respecto a R7 contra LGD No sé qué van a hacer acá, la verdad, me parece que van a intentar invadir, pobre Langs, se va a tener que ir Pero hoy estamos ya, sería en lo que sería la segunda partida entre R7 versus LGC Recordemos que la partida anterior la terminó ganando LGC Voy a pasar a explicar los drafts Tenemos a Ace con Aatrox, sorprendiendo a todos José de Odo terminó saliendo con lo mismo que en la partida anterior, un Grace Alonio termina sacando a Sir, Leza termina sacando a Senna Y Shadow termina sacando lo que sería un Nautilus Bueno, qué explicar de la compu de R7, básicamente tiene lo que sería full escalado con Grace, con Aatrox, con Azir Full escalado y acá en Mint básicamente no veríamos ninguna kill, a menos que aparezca el jungla No veríamos ninguna kill porque los dos son campeones de escalado Y mucho, como que no se van a dar más en lo que serían uno contra uno Porque no se van a ganar en early Pero... Pero en lo que respecta a los junglas Yo creo que el 2 versus 2 lo puede llegar a ganar Kindred y Oriana Que a Loned y Graves, la verdad Pero bueno Y ya le pido perdón si se traba nada más Que estoy renderizando lo que sería la primera partida en el Sony Vegas Y por parte... bueno, vamos a ver... Básicamente vamos a ver una composición de full escalado con R7 Le van a intentar ganar las Teamfight Y por parte de LGC ya tenemos... LGD, perdón Ya tenemos a Langs con Ganar A Pinut con Kindred, lo mismo que la partida anterior A Sige con Oriana A Kramer con Jin Y a Mars con Leona Bueno, esta composición también me gusta bastante Porque Ganar tiene un poder de bombo combo con Ganar y Oriana Y atención que se puede llegar a morir a Loned No sé si lo pueden terminar matando Ay, me parece que no lo vio Me parece que no lo vio Y termina gastando el Flash Atención Ay, esto va a ser primera sangre Para Kindred Uy, esto es muy malo, amigo Porque si una SIR comienza atrás Y una Kindred comienza bien Esto es muy malo Me parece que no se dio cuenta De que estaba ahí Ah, pero igual no tenía la E Así que da igual Pero también vemos una combo de LGD full escalado Con, bueno, con los campeones que ya mencioné básicamente antes Así que vamos a ver cómo se desempeñan los equipos En lo que sería esta segunda partida Y no me queda nada más por comentar la verdad Así que pasamos a ver lo que sería la partida en sí, ¿no? Atención, gente, que José de Ubu se está acercando ahí Atención, lo van a agarrar a Langs Y se me hace que esto va a ser sangre para Ace Y esto se va a convertir en un 1 por 0 A favor de Ace Mientras tanto, Pinud que está aprovechando Ya que está arriba a José de Ubu Se va a terminar haciendo lo que sería El primer dragón de la partida Y esto va a ser dragón Y no sé si lo va a matar, ¿eh? No, no lo va a matar Pero José de Odo termina sacando una asistencia arriba Junto a Ace que lo termina matando a Langs Y mientras tanto, Pinud que aprovechó Y terminó sacando lo que sería El primer dragón de los océanos de la partida Que José de Odo inicia lo que sería El Gerardo de la Grieta Atención, lo van a agarrar así No sé si va a pasar algo acá, ¿eh? No sé si va a pasar algo Puede tirar definitiva Oriana Pero hasta acá nomás llega Y José de Odo que inicia lo que sería El Gerardo de la Grieta Y Kindred que está ahí Y no sé si lo va a poder hacer, ¿eh? No sé si lo va a poder hacer el equipo de R7 Están todos ahí Atención, gente Que esto puede terminar en alguna sangre Para lo que sería el conjunto de LDC LGD, mejor dicho Pero el Gerardo se lo va a quedar directamente El conjunto de R7 José de Odo que lo termina agarrando Y todos se van a la mierda Así que acá no pasó nada Gerardo para R7 Y vamos a ver en qué lo emplean, ¿no? Bueno, gente Hasta ahora van 10 minutos de partida En lo que respecta a, bueno, la partida en sí Por el momento estoy viendo un R7 Bastante sólido Pero igual las compas de los dos equipos Dan para que no haya ninguna kill La verdad O sea, bueno, ahí vemos a José de Odo Tirando el Gerardo en la parte de abajo Pero en lo que respecta a las dos composiciones Yo creo que hasta que no lleguen las peleas de equipo No va a pasar absolutamente nada En lo que serían las kills Con suerte hay dos Hay minuto 10 Así que vamos a tener que esperar Lo que serían esas peleas de equipos Y vamos a ver cómo se desempeña cada uno, ¿no? Cómo se desempeña cada uno en las teamfights Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa En lo que sería esta partida Atención que lo terminan agarrando a Leesa Otra vez desposicionado Pero Pino se termina yendo Y esto no va a pasar nada Por suerte Así que, bueno Así que, bueno, el dragón podría ser Para el conjunto de LGD No lo sabremos, la verdad Podría ser Podría ser que no Lo termina iniciando No lo va a contestar el conjunto de R7CMH Lo termina agarrando a Lone Onde le choca al aire Así que se queda así En un instrumento menos Y esto sería dragón El segundo de la partida Para LGD Atención que le puede robar el blue, ¿eh? ¿Y se puede venir una pelea por el blue? ¿Se puede venir una pelea por el blue? ¿Lleva doble TP? Atención que esto va a ser muy malo Le termina contando TP Muy bien Ahí hace Pero se termina muriendo Shadow Y se va a terminar escapando todo el conjunto Termina flasheando a LESA Y se me hace que también va a flashear José de Odo Uff Qué bien ahí hace Porque eso podría haber sido una masacre total Para LGD Uy, atención Lo termina agarrando a LESA Lo termina agarrando a Kramer Lo va a terminar matando Lo va a terminar matando Mira qué rol De Kramer Posicionándose ahí Recibiendo todo lo que sería El daño de De LESA Esto, señoras Sí, señores Va a ser Primera torreta Para el conjunto de R7 Saca Ventaja Y por el momento Está 600 de oro por arriba Del conjunto de LGT Y atención gente Que se puede armar Lo que sería el bardo Predefinitivo Atención que hace Está flanqueando ahí No sé qué van a hacer Lo terminan agarrando Qué falso ese gancho Le termina haciendo todo el Olin Termina tirando ultimedia A Sille Pero no va a pasar nada Se termina muriendo Shadow También se va a morir Ace Atención gente Que no tiene torre Y esto va a ser Un 2 por 0 Se me hace Pero mirá lo que R7 Papá Uy, se me trago Para la mierda Pero Sille Termina Termina matando A Ace Y esto sería Un 2 por 0 Por parte de Rainbows De LGT Y bueno gente El heraldo Que va a ser Para R7 Por lo menos Sacamos algo De ventaja Por ahí Por un lado Del mapa Pero atención Gente 20 minutos De partida Estamos a Básicamente Estamos a 4K De desventaja En contra de LGT 3 dragones Bueno Por lo menos Los 2 heraldos Se los llevó R7 Pero Estamos a 2K De ventaja Bueno Ahora se le cortó Un poco Estamos a 2K De ventaja De LGT Pero yo veo Principalmente Que R7 No se coordina Bien Están pasando Los errores Que pasaron En las dos Primeras partidas De Play-in Están pasando Que R7 No se coordina Bien Para hacer Las teamfights No se coordina Bien Para hacer Al momento De la verdad De hacer Las teamfights No se coordina Bien Termina muy Separados Como por ejemplo Shadowway Cuando termina entrando Solo Termina teniendo el cronómetro Pero da igual Lo terminaron matando Yo creo que Tiene que hacer algo R7 con eso Porque si no La va a pasar mal Lo que serían las peleas grupales Si aquí se va a amar El bardo definitivo Quien gane esto Atención que lo terminan agarrando Lo terminan agarrando Lanks ahí Atención que se puede convertir Tiene que ganar Tiene que terminar saliendo No tiene definitiva Y están dos jugadores De R7 con dos de vida Y esto no se si lo va a poder pelear No se si lo va a poder pelear R7 Tiene que pelear De igual manera Onda de choque al aire Si ya que hace muchísimo daño Da igual que no tenga Onda de choque Hace mucho daño Y atención Que se viene el bardo definitivo Hay tres jugadores de R7 Con dos de vida Lanks que está ahí No tiene el mega ganar Y se lo va a terminar Haciendo R7 LGD Señoras y señores LGD Se termina haciendo Lo que sería El alma de dragón De los infiernos Dios mío Lo que va a ser esto R7 que decide Cederlo Porque no tiene La ventaja Aún Tiene que esperar A que escale Ese asir Uy Atención que Atención que está flanqueando Atención que está flanqueando Tira flash a lones Se va a terminar yendo Pero pone justo Pone la torreta Y marcha Está cazado Atención que esto puede ser Una hinteada El equipo chino Termina muriendo Marks Y atención Que va a terminar muriéndole Esa se me hace Lo terminan agarrando A mega ganar Y esto no sé Si va a ser para el R7 No sé si va a ser para el R7 Está perdiendo mucha vida Alonet Que se termina yendo Esa también Uf Esto pintaba muy bien Uy Atención lo terminan agarrando José de Ubu Queda uno de vida Pero lo terminan Rematando pinuta Atención que esto puede seguir No va a seguir Y uf amigo Esto Esto pinta muy mal Para el R7 Porque ahora Termina muriendo El jungla Y esto puede ser Baron Nashor Para el conjunto De LGD Uf amigo Si se hace el Baron Nashor Yo no sé Habrá que pensar De mi puta vida La de que el R7 Lo van a contestar Atención Tira TP Shadow que estaba ahí Lo van a terminar cazando Langs está ahí Y lo van a terminar cazando Activa la gárgola Pero no sirve Absolutamente De nada Y me parece Que No sé Uy Lo van a terminar cazando Alonet también Lo terminan Estuñando Falange imperial Para atrás Pero Si Se termina Llegando La kill Killing spree Para Si Y ahora Si Que por tercera Vez se van a hacer Lo que sería El Baron Nashor El conjunto De LGD Sobrepasando A R7 Y Muy probablemente Con esto Ya Finalicen la partida Y se pongan 2-0 Arriba Y esto Que R7 Lo va a tener que pelear Si o si Alonet Que está muy Pero demasiado Lejos De lo que sería El conjunto De LGD José de Odo Que está a 2 de vida Y atención Que gana Y esto va a ser Va a ser Dragón astral Va a ser Dragón astral José de Odo Que no tenía de otra Antra Ace Ahí lo van a terminar Rematando Señoras y señores Termina muriendo Ace Y también van A por todo A por Leza Lo van a terminar Matando a Leza Se me hace No lo termina Matando Pero ya es Varón Y dragón astral Para LGD Ya Y se hicieron Dragón astral Recién Alonet Ya se termina Su objeto Lo termina agarrando Alonet No pudo hacer Básicamente Nada Alonet En esta partida Se va a terminar Muriendo Señoras y señores Esto va a ser Partida para el conjunto De LGD Y otro Stop más 10k de ventaja Y LGD Que se pone 2-0 En la serie No me lo puedo creer Amigo R7 está jugando Muy malo No sé si LGD Está jugando muy bien La verdad que no sé Pero R7 Que se pone Abajo 2-0 En lo que sería La serie Y esto está Muy complicado Para R7 Yo no sé Si lo va a poder Ganar a esto Tiene que replantearse Muchas cosas Porque Yo a Alessa La verdad No lo estoy viendo Bien Alonet Tampoco No lo estoy Viendo bien Se va a tener Que replantear Muchas cosas En el conjunto De R7 Así que LGD Que se termina Llevando Lo que sería Esta segunda partida Vamos a estar Haciendo la tercera En un ratito Nada más Así que Bueno gente Yo soy Electronize Y nos vemos En lo que sería La tercera partida Entre LGD Y R7